Tecum es una organización de asesores expertos en seguridad informática, procesos de gobierno de TI, asesoría y manejo en respuesta de incidentes. Ofrece sus plataformas para el análisis informático de incidentes de seguridad en TI a corporaciones que fundamentalmente son estrategias de competitividad en el sucesivo de tecnologías telemáticas. Hoy nos acompaña Enrique Bamonde, socio director de consultoría de Tecum y nos va a platicar acerca de ciberseguridad, riesgos y amenazas en México. Démosle un fuerte aplauso para recibirlo, por favor. Hoy se registró el mayor peor ataque de toda la historia. Un millón se ha quitado al menos 74 países. Voltea a ser presa la realización de... La cifra de países ha quitado por el ciberataque del que hablábamos en día. Así que provocó caos a nivel mundial. México, por cierto, fue el país más atentado en México. En la primera mitad de este año, las reclamaciones por fraudes en operaciones con dinero realizadas a través de teletrocelular, computadoras tablets... Muchos de los directos ciberméticos que roban máximamente los datos de las tarjetas de crédito no están interesados en hice de compras con las informaciones de la semana sobre controles. La venden en un mercado negro en el que cualquier individuo puede adquirir el número de las tarjetas bancarias de cada persona. Que lo tengan muchísimo cuidado con las compras por internet. Hay robos, hay que tirar robos, detalles de datos ciber, detalles de inteligencia y de inteligencia. La resaluda a México, a la ciudadanía sobre probables intentos de fraude a usuarios de mensajería instantánea en sus posibilidades... ...ciberméticos que se extorsionan los usuarios del internet. Les hace ver que se trata de una supuesta intervención de la policía federal, pero no es más que uno de los delitos ciberméticos que están en aumento en México. Es claro que en México se han rendido sus propios financieros... ¿De todo bien eso? Si grabamos el video, pues si grabamos el video. ...con un sistema de negocio de los mil controversias por marca electoral. La mitad por... ...como que aumentaron un ciento mil por ciento por ciento... ...de la ley de 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 la ley. ...y se han causado su internet en el mercado de su empresa, virus e investigador y del clínico. ¿Pero que la ley en España la cantidad medial, sus caía, a este caso delanque? La ley en España tiene el máximo alerta, pues estima que en los próximos días se pueda presentar más ciberataques con virus avanzado que no permita ser desactivado. ¿De dónde están los piratas y los médicos en formación? La respuesta es de la discusión que usted mismo hace en los redes sociales, en Facebook, pero en otras a las que antes salen de nivel público. Me dejó espantadizo usted, ¿no? Bueno, hace la convención de los países que estaban en la vida de Venezuela, perdón, este Peque, de la hermana República de Venezuela, nos... No, no, ya sabemos que por tu gusto estarías allá, pero estás con nosotros, ¿no? Muy bien. Oye, a ver, pusiste la presentación en México y seguro, pues, ¿qué tan grave está la situación aquí en México? ¿Cómo ves el reto para los 20-20? Ok, pues, primero que nada, gracias a la invitación. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, ha sido un poco más amarillismo para entrar al calor, ¿no? Capaz, ¿no? Pues, la realidad es que estamos acá por la simple y sencilla razón de que seguimos haciendo malas cosas, pese a que después de todo lo que hemos visto que pasó desde el año pasado, hace el año y medio con Space y todos los temas que han habido, ataques del sector retail, todo lo que ha pasado con Oxxo y ahora, pues, ni toquemos el tema con los de Pemex, ¿no? La realidad es que todavía hay una brecha súper grande con lo que está pasando y el pronóstico para el próximo año, pues, este... Sí, claro. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las ventas? Pues, fíjense, voy a hacer una aquí, una respuesta un poco larga. Y, por supuesto, ninguna presentación sería interesante sin estadística, ¿verdad? Pues, una de las más interesantes, por ejemplo, es que a veces, en casos, por ejemplo, donde tenemos mucha suerte, el intruso está dentro de nuestra organización tres meses sin ser detectado. Sin embargo, aquí en México puede estar de seis a nueve meses y, en el caso de bancos donde hubo afectación en el tema del año pasado, hasta de 12 a 18 meses, ¿ok? Imagínense, tenemos a 12 a 18 meses una persona metida, o un grupo, metido dentro de nuestra organización, de nuestra red, nuestros sistemas y no tenemos ni idea. Y, pues, bueno, evidentemente, el promedio de los costos asociados a las pérdidas son altísimos. ¿A algunos de ustedes les suena lo que pasó en Bancomext el año pasado? 110 millones de dólares extraídos por Swift, ¿no? ¿Saben quién estuvo atrás de ese ataque? ¿Fuera del norte? ¿Fuera del norte? Sí. Entonces, parte de lo que está pasando aquí en México es que somos como una especie de caja de arena. Entonces, viene mucha gente a probar aquí. Vieron a probar acá. Y, pues, el grupo que está detrás de los ataques aquí a, en este caso, a Bancomext, pues es un grupo del ejército, Corea, una especialista en este tipo de cosas. Y ayudan a financiar el proyecto nuclear de Corea del Norte con dinero robado en la banca. No solamente en México, pasó en Chile. El año pasado, bueno, pocos meses de lo que pasó en los BQ. Y este año le pasó en el argentino, más de veces también. Entonces, respondiendo a tu pregunta, a mí un tema que me preocupa. La OEA hizo un estudio que publicaron en el año de este año por respecto a cómo está el sector financiero en temas de seguridad. Y hay algunas cosas acá que salieron bastante malas. Es que, ahorita puedo hablar con las estadísticas, es que seguimos pensando de esta manera. ¿Ok? Seguimos pensando en la seguridad como en los 90 y ya el de los ríos y el adversario es muchísimo más evolucionado. Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Pero la realidad es que el gran problema que nos mata a nosotros es este. Vemos que nada pasa alrededor de nosotros, ¿verdad? Y realmente no nos enteramos de qué pasa ni afuera de México, ni qué le pasa al vecino. Entonces, hay unos temas bien complicados que resolver a nivel de inteligencia, amenazas. ¿Ok? Y ahorita les voy a explicar un poquito qué significa eso para seguir con el tema. ¿Saben qué se puede hacer para los vecinos extraños? Sí, de hecho, el tema que ahora es que lo que estamos buscando de otra forma es empezar a anticipar los problemas antes de que realmente ocurren. Y si nosotros, por ejemplo, hubiéramos sabido el año pasado de que lo que pasó en Bangladesh tiene mucha similitud a lo que le pasó a Banco de México, y en este caso a Banco de México, hubiera habido bastante chance de al menos tener una mejor oportunidad de que sacaran el dinero. El dinero se recuperó al final. Pero sí se le va a ir. Se recuperó fue por temas realmente... ¿Y de hecho, sí? Sí, de hecho, sí, por temas que no lo hacen, supongo que el consumo de tubos y antíacidos en ese momento en Banco de México fue bastante alto. Ahora, cosas que preocupan, por ejemplo, en ese estudio de OEA, dos de los temas más importantes para poder nosotros en algún momento tener la ventaja competitiva en contra, si es que eso se podría decir que existe, en contra de un adversario, están de último en las prioridades de inversión. Y seguimos pensando en el Farwell y muchos objetivos que no necesariamente resuelven el problema. Aquí estamos hablando, por ejemplo, aplicar la seguridad al círculo de vida de software y software. Pero estamos haciendo software muchas veces inseguros, no nos damos cuenta, no sabemos hacerlo. Bien, de manera segura, pues por ahí entran las instrucciones. Y por otro lado, estamos hablando de inteligencia de NASA, de último también, ¿no? Esa, no, no, pero quizás nos... Exactamente, está, 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 está. Si vemos en esta bota también, inteligencia a nivel analítica, este, temas de correlación de datos a nivel de seguridad, pues tampoco está bastante alto, ¿no? Seguimos hablando, bueno, en el Farwell, en el Farwell se lleva a todo el presupuesto. En el Farwell se lleva a todo el presupuesto. No es suficiente. No, no es suficiente. Y de hecho, parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer es invertir muy fuerte en las capacidades internas del equipo en inteligencia amenazas. De hecho, creo que somos de las pocas empresas en México, por no decirte que somos menos de lo que contarías por los dedos de una sola mano, que ya tienen especialistas certificados en inteligencia amenazas en temas como el SanSys y el programa, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque realmente estamos buscando una forma un poco de cambiar el paradigma. Ahorita ya no se piensa de esta forma en otros países, en Europa, en Estados Unidos. Se está cambiando un poco en lo que sería el financiamiento a nivel de la estrategia de defensa. Se está viendo cosas como lo que sería el threat hunting, que es más bien nosotros esperar antes de que nos vayan a atacar. Salimos nosotros los juicios de que algo que ya estamos penetrados y tratar de identificarlo a tiempo. O cosas como apostarle a inteligencia de amenazas en el interno también, donde tenemos sensores que nos ayudan a nosotros a hacer escogelación y tratar en todo caso de generar hipótesis que podamos confirmar más adelante, espero no por las malas, sino de manera correcta. Se atreve un acercamiento al problema más proactivo que reactivo. Así es. De hecho, lo que estamos tratando es un poco trabajar en lo que sería un cambio de postura, ¿ok? Estamos ahorita en modo de average control, ¿no? O sea, nos llegan los golpes y estamos. Sí, claro. Así es. Y más bien ahorita quisiéramos en algún momento pasar al preventivo y en algún momento, la realidad es que si queremos tener suerte en contra de una amenaza avanzada, por ejemplo. ¿Para qué tengo una idea? A Corea del Norte. En ese ataque que hubo el Pancomercio también pasó en Chile, atacar a American Exchange, básicamente el sistema de mensajería interna, el sistema de mensajería instantánea, el sistema de gozo B-Pay, donde va a ser un ejemplo de cruzar la calle a un estén a comprar un teléfono analógico para poderla llevar al accidente. Entonces, como te estás enfrentando con una gente que es sofisticada, gente que tiene mucha paciencia, por las seis meses dentro de una empresa que ni siquiera no hemos dado cuenta, es gente que tiene bien tres recursos, estos no son precisamente amateurs, ¿no? Y por otro lado tiene la determinación. Entonces, la determinación en el caso de un banco es bastante sencilla. Esto es, pues, nada. Pero en el caso de una empresa de seguro, una empresa donde tiene un bufete de abogados, ¿cómo realmente logramos determinar la intención, la motivación de que alguien de repente se meta adentro y trate de sacar una información? Ahí es donde entra mucho el tema de inteligencia, amenazas, necesitamos saber hacia dónde quieren ir, qué quieren sacar, y ahí entramos en una parte mala también que estamos viendo mucho acá en México, que me hablabas tú del tema de los grupos de efectivamente, que son las campañas de phishing mucho más agresivas que están haciendo que los temas de ransomware. Ok. Ahora, ¿cómo, qué es como comprecciones si nos secuestran a nuestros computadores? Esa es una buena pregunta, porque... ¿Para cosas de ransomware? Sí, el tema de ransomware es preocupante, porque el ransomware, cuando ya me llaman a mí para temas de ransomware, ya es un poco tarde, ¿no? De hecho, nos acaba de educar a una persona que... No, afortunadamente no. No, afortunadamente no, y normalmente, te digo, todo lo que pasó en Pemex pudiéramos sentarnos aquí un poco. Pero no puede pasar a cualquiera, no podemos reírnos de esto, ¿no? El tema que ya está pasando, está pasando de una forma más peligrosa. Las zonas tradicionalmente, ha sido por temas de lucro. Ahora hay una variante, el ransomware, donde generalmente te está pidiendo dinero en forma de repente bitcoins y ese tipo de cosas, ahora te están pidiendo información sensible de la empresa para poderte devolver la operatividad. Entonces hay casos donde ya de repente te secuestran a tus servidores donde eres, pues, tu operación y te dicen, bueno, a cambio de que yo te devuelva, los servidores, bueno, quiero lana, quiero que me dé la base alta tuya cliente. Entonces el ransomware se está convirtiendo en un muchísimo más explicado, porque hay mucha inteligencia detrás de la gente, evidentemente, que va a hacer un ataque como este, ¿ok? Entonces está mucho más sofisticado. Por supuesto, el comercial es que tú estás aquí para ir a las empresas, o el techie. Bueno. Para eso y también, si no lo practicamos, ¿qué vas a hacer como lo has dicho? Pues, la realidad es que yo espero que no me llamen cuando llaman ransomware, pero, por favor, no hagan eso, porque las respuestas que les voy a dar son bastante tristes. Y lástima que no se ha visto el código ya, porque realmente es como para echarse un shot del techie, porque la realidad es normal. Bueno, cuando el tema de ransomware, principalmente, se da por mal, es decir, la gestión de actualizaciones, de actualizaciones, de patch management, mal hecho, no estamos haciendo buena actualización, no estamos haciendo buena concientización a nuestros empleados para que no dole de click al famoso Frigino, que nos sigue matando. Pero la otra más grave todavía es el tema de respaldos. Entonces, como te digo, me pasó hace un par de semanas atrás una empresa con 70 servidores virtuales secuestrados, y les pregunto, ¿dónde está tu respaldo? No, sí tengo respaldo, pero dentro de una de las cajas. Malas noticias, por tanto, por su lado. ¿Las famosas best practices, best practices? BATOP, temas de concientización y temas de evidentemente, pues, Parchedo, y, pues, una de las cosas importantes que el ransomware no solamente cifra el disco duro de nosotros, el ransomware se empieza a ir, por ejemplo, al recurso compartido de la red, se empieza a ir a las carpetas de Windows que tenemos, a los recursos a nivel de Linux, NFS, a los OneDrive, a los Gmail, o a los Dropbox que tenemos, se va a estar allá también. Y entonces el movimiento va muy agresivo, porque pasa en muy corto tiempo. Entonces el problema ahí es que ya cuando alguien hace algo así, si esa computadora de ese empleado o de ese alguien que fue afectado, tiene relación de confianza con una base, puede decirlo. Y eso es bastante complicado de mitigar. Platícanos va a estar para participar en el Summit Mundial y va a estar representado a México. Voy a representar a México, exacto. Le trataremos de hacer... A ver con los hackers, ahí lo que... Exacto, lo mejor posible. Pues sí, en el día de hoy vamos a Washington. ¿El año pasado? ¿Vante? El 2020, ¿no? Exacto, el 2020. Vamos a estar en Washington, en el Congreso de Sargent Grand Intelligence de la SANS. Vamos a estar hablando de cosas que han pasado acá, que son bastante graves. Y lo interesante es que una de las personas que va a estar participando contigo es un especialista en el proceso de Madafaga, que los Estados Unidos son muy grandes hoy en el Fone. Y básicamente ellos tienen un lado o una parte de la historia que muchas veces nosotros no tenemos porque ellos trabajan también mucho con gobierno, porque son cosas. Entonces, lo que hicimos en esta presentación, luego la vamos a poder ver en Internet, es todo lo que estamos viendo nosotros aquí en México, hemos estado haciendo la correlación con lo que ellos ven de ese lado. Y entonces vamos a hacer una proyección de que muchas de las cosas que pasan aquí en México corren el riesgo de que crucen el muro, ¿verdad? El muro digital y pues haga una afectación también en Estados Unidos. Entonces, por ahí va. Perfecto, pues ya saben, la alianza que tenemos con TENG nos permite enfocar en los ataques, enfocarnos a corregir nuestra seguridad. Estamos al 100% de causa de esta. Así es, así es. Y bueno, ya a uno de los clientes les hemos tenido que ayudar en los temas, pero espero que no sean reactivos o sean más partidos. Exactamente. Antes hay que les cuelan. Exacto, antes de que los peguen el rato, por favor. Tres mensajes básicamente. Cambio de cultura, ciberseguridad tiene que nacer de arriba hacia abajo, nada abajo hacia arriba. Hay que ser jornadas en la situación, hay que entrenar la gente. Ya porque ese es el día, mi día. Así es. Bueno, Chateke, muchas gracias. Gracias. Un aplauso. Otra pregunta les voy a hacer. A ver, ¿alguna pregunta que ya has dicho? Que alguien tenga la respuesta para ganarse. Ok. Un bonito premio. Tremendo mezcal. No sé si hay que tomarla, pero si quieren. ¿Me preguntarás esto? No, no. Bueno, tú vas la pregunta en base a lo que acabas de decir, algo que creo que a veces era algo. Ok, perfecto. ¿Cuál es el tipo único que ha estado intruso dentro de una organización sin ser detectado? Bien. ¿De aquí? ¿De aquí? Clarísimo. Gracias. Gracias. Ah, necesitamos para... No, 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 necesitamos para... Este dispositivo... No se quince... No se quince... No se quince... No se quince... Gracias. Gracias. Gracias, желadro, presents. Gracias. Gracias por ver el video.